Sí, estamos aquí afuera apenas vamos a entrar ahí al edificio Te voy a poner, me estoy tomando el video y te lo voy a poner para que lo veas La Monse y todos Te voy a poner No lo vistes, no te has venido a ver los videos No Te estoy dando video Ay hay un video que… Ay si Híjate un video que losattene i aficionados Ni da no se pudiera decir No me dame dari noche 달 Te voy a poner video ¡Gracias por ver el video!